Vamos con la mamá de la Kimberly Y ustedes me dicen Si no me dice cosas ¿Para qué? Quiero para que me metas Amas la gente te está viendo saludar la cámara Saludo de Cholo de Barrera Dile que sientes que te vas a cambiar ya de casa Pues me siento muy contenta Nomás que no me dejen como una perra sola ¿Y a quién te vas a llevar? A tu esposo A mi esposo ¿Y se van a echar un qué? Un palo Amas ya no estás de grosera Ya no vamos, ¿qué? Tiene más vida sexual doña Marta que yo Antes de que yo iba Dice no tan pausinía o la guapas Apenas alcanza a llegar a mi trabajo a verla Y verla Gracias ¿Qué viene? Escríbeselo a la luz ¿Están viendo, amiga? Ay, sí, amiga Sale Adiós Adiós Ahorita vengo, amá Vamos con la mamá de la Kimberly Vamos a grabar Y ustedes me dicen Si no me dice cosas ¿Por qué? Porque es un poco ¿Qué pasa? ¿Para qué? Quiero, para que me metas Amá, la gente te está viendo saludar la cámara Saludo de Cholo, de Barrera Uy, más Dile que sientes que te vas a cambiar ya de casa Pues me siento muy contenta Nomás que no me dejen como una perra sola ¿Y a quién te vas a llevar? A tu esposo A mi esposo A mi esposo ¿Y qué se van? ¿Se van a echar un qué? Un palo ¡Uy! Amá, ya, no estás en cuenta Ya no vamos ¿Qué? Bien, bien, bien Tiene más vida sexual doña Marta que yo Antes de que yo iba Dice, no tan pausinía o la guapas Apenas alcanza a llegar a mi trabajo A verla Y verla Gracias ¿Qué viene? Escríbeselo a la luz Mira, mira, mira Gracias por ver el video.